Resumen del libro Las Lágrimas de Shiva Capítulo 1. El vacilo de Koch el primer capítulo enseña de que irá el libro y dice que está premeditado en 1969, centrándose en un elemento perdido a lo largo de más de setenta años. No es una novela de terror, sino de aventuras, comienza con la patología del padre del personaje esencial, aún con el dictador Franco, y le obligó a irse a un sanatorio a lo largo de cinco meses. Su mujer lo visitaba dos oportunidades por semana, jueves y sábado, y sus dos hijos sólo podían llamarlo. Un día su mamá les mencionó que su padre volvería pero ellos se tendrían que ir. Alberto se tendría que ir con tío Esteban y Javier, Prota, con su tía Adela y sus dos hijas en Santander. Alberto se quejó pero su madre le mencionó que ya se encontraba bien así puesto que Javier también quería continuar a casa de tío Esteban. Al llegar el cuarto su hermano le vacila porque dice que tiene muy fortuna puesto que están buenísimas. El protesta puesto que piensa que su hermano es un guarro. Se pasa los días antes de irse reflexionando y pensando en sus vacaciones y preguntando a sus padres sobre sus tías y primas. Su madre le enseña imágenes y de la más grande a la menor son Rosa, Margarita, Violeta y Azucena. Vive en Villa Candelaria y su padre, Luis tiene como función inventar y antes eran muy ricos, la familia, a través de las lágrimas de Shiva, su madre no le dice nada y les dice que no pregunte sin diplomacia puesto que aunque pasó hace setenta años seguía levantando ámpolas la situación. Se pasó el resto de la semana realizando la maleta y con sus amigos antes de partir. Capítulo 2 Villa Candelaria comienza con la despedida de su madre y su hermano en la estación y él se va hacia Santander en tren y se pone a leer un libro de ciencia ficción y luego se duerme y más tarde comí. Al llegar está con su tío que le dice que es muy despistado puesto que llegó quince min tarde. Se van a casa con un jaguar, que su tío lo considera su ojito derecho. Enseguida llegan a casa y llueve muy poquito y entran dentro y están con tía Adela que le ofrece dos besos y le muestra a la familia, que en el sitio de vida solo están Margarita y Azucena. Le acompaña a la habitación, Adela. A él le agrada y después se queda dormido en la cama. Dos horas después le despierta Marga y le enseña la vivienda. Al llegar donde hay cuadros él ve a Beatriz Obregón con las lágrimas de Shiva y pregunta qué son. Ella no quiere comentar del tema y se van a cenar, antes, él está con Violeta y hablan tímidamente de los libros de Javier. Ella le mencionó que no valían la pena, solo dos de ciencia ficción y le dijo que lo importante eran otras cosas y le dio que iban a cenar. A él le pareció al opuesto que Rosa, que conoció después de esto, y que era muy ambable y cariñosa. A lo largo de la cena miró a Rosa siempre y su tío le mencionó que le construiría una tele para ver el alunizaje, mientras Vilota hacía comentarios sarcascos. Antes de irse a reposar le pareció ver un fantasma y sintió un extraño olor a nardos. Capítulo 3 Perpetún móvil Este capítulo es rápido de argumentar puesto que va de que un día están solos Javier y Violeta y su tío en el sótano. Como llueve, Javier se dirige hacia allí se pasan comentando de los inventos de su tío y le enseña en qué radica su trabajo. Alcanzan ver un poco la televisión construida por el puesto que no tienen. También hablan de otras cosas, como del Santo Grial, que Lord Luis es su Perpetún móvil y hablan de ciencia ficción. Le enseña que creó frenos eléctricos, suspensiones hidráulicas. Lugo Javier se va y ve otra vez una alucinación como de un fantasma que está con Violeta que también las ve y escucha el olor a nardos. Al día siguiente sus cuatro primas, Ramona y tía Adela enceraron el suelo. Después las tres superiores fueron hacia arriba y él se quedó medio dormido en una buta. Más tarde habló con Azucena muy poco y Lugo salió a duchar, pero lo que vio fue a Margarita duchándose y al volver a ingresar en ración salió rápidamente. Más tarde Violeta fue a ofrecerle un libro. Por la tarde se sorprendió al notar a su rebelde prima, Marga, bordando como una burgesita. Ella lo llamó y pactaron ella no diría nada de lo de mañana ni el de lo que había visto, verla bordando. Lugo ella le logró un dibujo y durante la noche se lo dio. Al día siguiente habló con Violeta y acordaron ir al cementerio para que ella le explicara la narración de Beatriz Obregón y las lágrimas de Shiva. Capítulo 4. La extraña historia de Beatriz Obregón. Beatriz murió con 22 años y no se encontraba enterrada con el resto de la familia. Su padre, Teotsoro tuvo dos hijos. Elbron se casó próximamente y ella se iba a casar con el hijo de otra familia rica, los Mendoza. Sebastián era el mombre y le regaló las lágrimas de Shiva. Era un collar y estaba hecho por cinco esmeraldas colosales con leyenda propia. Shiva dejó de apoyar a Ravana en su pelea contra Vishnu y Ravana mató a la mujer de Shiva, Durga, cuando se pudo ver el derramo cinco lágrimas, de ahí su madre. La boda era en el año 1901 y no se celebró puesto que Beatriz no se presentó. Comunican que salió y vendió el collar por comenzar una única vida, cosa que avergonzó a la familia y la puso en gerra contra los Mendoza. Al cabo de unos días él le devolvió el libro a Violeta y le dio uno de de él. Se pasaron numerosos días dándose libros. Y después él volvió a su habitación y vio que alguien había escrito encima del libro Frankenstein y se lo enseñó a Violeta y ninguno de los dos sabía que era el sabana y donde se encontraba un espacio llamado las herrerías nombrados en el texto. Después por segunda vez vio a Rosa bajar el canalón y Marga le explicó que salía con un hijo de los Mendoza de escondidas. Después Violeta le brinda continuar a la playa al haber descubierto lo que es el sabana. Capítulo 5 Sabana en la playa él por primera ocasión vio lo bonita que era su prima y le miró los senos puesto que él las encontraba adormida, súbitamente, abrió los ojos y Javier se sonrojó y giró los ojos. Ella le mencionó que las flores secas que vieron en el cementerio encima la tumba de Beatriz eran ya flores frescas y nadie de la familia las había cambiado. Lugo se vistieron y fueron a Puerto Chico, en una tienda donde se vendían cosas de mar. Violeta ya lo conocía y le muestra Javier. Después se va a buscar un álbum y les enseña que el sabana era una goleta y comandada por Simón Cienfuegos, un mulato según Abraham Bárcena. Beatriz alquiló un pasaje en ella y salió. Los dos suponen que Simón mató a Bea y la arrojó al mar. Lugo se van pa' casa. Después él se va en el desván y es pillado infraganti por Violeta que le echa un moco y Lugo se esculpa y le enseña que ponen las notas que regiraba Javier, después le enseña las cosas de Bea. Capítulo 6 La mano en el espejo Javier se pasa muchas noches en la playa pensando en sus primas y que no podrá ver el alunizaje, pero a la mañana siguiente tío Luis le enseña una tele construida por él que funcionaba y al poner la antena, convoca toda la familia para enseñársela. Se enseña que pasó a Armstrong y después la indignación de Margarita sobre aquel asunto y las teorías de defensa de Javier. Cuando se duchaba, algo escribió en la pared de la ducha Amalia y desnudo buscó a Violeta que se quejó de aquel repentino empuje y cuando se pudo ver mencionó que era de Bea y le mencionó que se encontraba segura puesto que a través de él Beatriz tenía fuerzas por hacer lo que hacía. Capítulo 7 Del amor y otros desastres al día siguiente los dos jóvenes se pusieron a buscar en el desván con la explicación de que lo organizaban. Tío Luis se pasaba el día enfrente de la tele y se cansó y la desmontó. Se pasaron días ordenando y un día bajaron y vieron la discusión entre Luis y Germán Mendoza por culpa de la relación entre Rosa y Gabriel. Después Luis echó la bronca padre a su hija y le prohibió salir de casa ni utilizar el teléfono hasta final de verano. Las cuatro hacían piña estando juntos y Javier no pudo ni continuar a la playa porque llovía. Un día, cenando, Rosa salió antes de terminar y Margarita Leo ha dicho a su padre que no la tratara como un perro por culpa de batallitas familiares pasadas recurrente. Él le explicó que los Mendoza acusaron de ayudar con los rojos a su abuelo, el de Margarita, y que pasó dos años en prisión y lo perdió todo. Murió en el 50, seis años después que su mujer por un paro cardíaco, después salió. Por la mañana Rosa lo llamó y le mencionó que diera una carta a Gabriel y lo logró. A la tarde charló con Gabriel, que no parecía hijo de un pillonario sino un estudiante de izquierdas. Él le dice que los Mendoza no se abrearon por el colar sino por dejarlos plantados en el altar. Hablaron un rato, emborracharon al detective y ellos mismos y al llegar a casa, sus primas se lo llevaron para explicarle su velada con Gabriel diciendo a los padres que él estaba mal. Por la mañana habló con Ramona, la asistenta, sobre su embriagadez y le dio de todo para reponerle. En la biblioteca se volvieron a hallar y hablaron sobre Beatriz y ella pronunció Amalia. Javier pegó un bote y le preguntó quién era. Era la criada de Beatriz y aún se encontraba viva, corrió a decírselo a Violeta que le habló bruscamente por haber bebido y haber contestado mala rosa. Capítulo 8 La vieja doncella los dos primos fueron a verla y el resumen del capítulo y no sacaron nada de Amalia. Al irse de su casa fueron a la parada de autobús suponiendo que en Amalia porque sabían que ocultaba algo. Otra vez en el desván empiezan a hallar cosas que hacían jugó entre ellos y un baúl escondido. Al abrirlo no había nada pero Javier recordó que su amigo Josemari tenía un escritorio igual en donde había un compartimiento oculto. Definitivamente hallaron una carta de Simón cien fuegos a Beatriz. Capítulo 9 La carta La carta era la explicación del rumbo de Simón Santander Estados Unidos Santander por Beatriz. Los primos no sabían qué decir, se habían quedado sin teoría. También hay carta de Beatriz hacia Simón y entonces no es una historia de crímenes sino de amor. Al día siguiente fueron otra vez a casa de Amalia, que les contó la realidad. Simón y Beatriz se fugaron antes de que ella se casara. Simón un día le ha dicho a ella que Beatriz se había muerto en Jamaica por culpa de unas fiebres. Capítulo 10 El aroma de Nardos Durante la noche Beatriz visitó a Javier y lo llevó al desván donde le enseñó otro cajón en el escritorio antes de ocultar. Salió a reposar y comprendió que le había dicho. Por la mañana fue solo a casa de Amalia y le preguntó si fue ella y respondió que sí. Charlaron un rato y le dio el collar. Beatriz se lo dio para su padre y ella se lo quedó para vengarse de Teodoro Obregón sin hacerle daño a ella. Él salió hacia Villa Candelaria con el collar recuperado. Capítulo 11 Las lágrimas de un Dios todos en el sitio de vida brindaronlas a través de Javier por recobrar el collar y Violeta y él se miraron muy extrañamente, enamorados. Al día siguiente Gabriel pidió disculpas y la mano de Rosa y Luis aceptó ambas cosas y le preguntó qué diría Germán. Gabriel mencionó que le importaba un bledo. Capítulo 12 Azucena Marga se va a la playa rápida de ropa y un policía la quiere parar y Azucena le muerde el brazo y terminan todos a comisaría y Luis los debe continuar a agarrar. Cuando solo quedan tres semanas para marchar Violeta comienza a preguntar cosa a Javier y las resuestas no le convencen y se va echándole un colosal moco. Azucena le dice que porque no se ha fijado que su hermana está loca por él porque se había arreglado solo por verle. Súbitamente, coge y va a la habitación de Violeta y terminan besándose. Cuando hay que ir, todos van a despedirle y se despide de Violeta con un colosal beso y el característico Oloanardos le hace dudar en Beatriz.